Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan 13, 34-35 Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro estudio Escuela Sabática. Estamos contentos de estar aquí con ustedes presentes. Y para tener nuestro estudio, me gustaría que las personalidades que se encuentran aquí conmigo se presenten. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Abigail Flores, soy de Sonora y estudio la licenciatura en enseñanzas matemáticas en el tercer año. Qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Nelson Díaz, soy capellán de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas en la Universidad de Montemorelos. Y aunque no parece, soy colombiano. ¿Qué tal? Soy Yuli Jerónimo, soy estudiante de la carrera de enseñanza de las ciencias naturales y vengo de Teapa, Tabasco. Y su servidor Alejandro Herrera, soy estudiante en la carrera de licenciatura en ciencias sociales, enseñanza de las ciencias sociales y soy de aquí de Montemorelos. Y antes de comenzar con nuestro estudio, quiero pedirle a Abby, por favor, dirígenos en oración. Ok, vamos a eliminar el rostro para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por este día, por quien nos das la oportunidad de poder abrir tu palabra y durante esta semana estar estudiando una lección interesante y sobre todo un mensaje especial que nos quisiste dar a cada uno de nosotros. Señor, en este momento que vamos a abrir tu palabra, que vamos a exponer nuestros comentarios y lo que aprendimos durante la semana, Señor, te pedimos un derramamiento de tu Espíritu Santo para que nuestras palabras sean ungidas y de igual forma sean llegadas a lo que tú quieres que demos el día de hoy. Sé con nosotros, Señor, y sé con las familias que representamos. Que cada persona que nos está escuchando también se pueda unir a esta red de aprendizaje en la cual juntos aprendemos más de ti y de la Santa Biblia. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, una lección muy interesante, aparentemente sencilla de digerir, pero tiene algunos conceptos muy, muy profundos que si nos ponemos a analizarnos, vamos a ver que podemos encontrar cosas muy lindas ahí. Y la lección utiliza la representación, una persona, para hablar de este mensaje de Dios. ¿A quién utiliza, Yuli? Nada más y nada menos que Abraham. Gran ejemplo. Abraham. Y es curioso, muy interesante el hecho de que Abraham tiene una gran relevancia, no nada más en el mundo cristiano, sino también para los judíos y también para los musulmanes. Entonces, Abraham, cuando hablamos de Abraham, nos estamos refiriendo a una persona que tiene gran peso, tanto bíblicamente y en otras religiones históricamente también. Pastor, Yuli, quiero hacer la pregunta. ¿Por qué Jesús dijo que esto era un mandamiento nuevo? Bien, no es en sí un mandamiento nuevo. Es simplemente como el reloaded, ¿no? La recarga, ¿sí? ¿Qué había pasado con el pueblo? Ya en Deuteronomios Dios había dicho, a través de Moisés, que el amor a Dios y el amor al prójimo eran la base de la ley. Pero ellos se habían quedado con la letra y se habían olvidado el propósito de la letra. Entonces, cuando Jesús les dice un mandamiento, nos doy, es como decir, ¿saben qué es? Pero se desenfocaron. Entonces, quiero volverlos a enfocar lo que es lo importante. Y es muy importante para esta lección porque nos pone el marco. Es decir, nosotros no vamos a compartir la misión porque es una orden y porque me toca. Lo cumplo porque yo sigo la ordenanza de Dios, que es, recuerden, hay que amarnos los unos a los otros. Entonces, más que un nuevo, es el mensaje recargado de Dios, donde él vuelve a centrar el énfasis de la misión, no en las leyes, sino en el individuo. El profundo amor de Dios por el hombre y todo lo que él hace y todos aquellos aspectos de la doctrina, de la misión, están enfocados en un profundo amor por el ser humano. Ok, muchas gracias, Pastor. Y parece ser que no dijo Jesús, como los escuchen hablar, como los vean andar, con quien los vean, sino en que se amen los unos con los otros, así como yo os he amado. Qué complicado a veces puede ser eso, ¿no? Cuando podemos tener alguna rencilla con alguno incluso de nuestros hermanos, alguien en familia, y cómo poder llevar a cabo este mandato. El amar incluso cuando no tenemos quizás nada en común con otra persona. Y esto es algo a lo que se tuvo que enfrentar Abraham, amar a personas que no tenían absolutamente nada que ver ni con sus principios, ni con su cosmovisión, y por supuesto, mucho menos con el Dios en quien él creía. En la parte del domingo, nos dice el título, me encanta porque dice que la hospitalidad es un don. Es decir, que quizás conocemos a alguien que es muy hospitalario, que siempre que vamos a su casa, ¡Ey, ven, pásale! Te invito un taquito, siéntate, por favor. No, ya comí. No, 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 tú siéntate, por favor. Y bueno, ya te quedas ahí, te empieza a platicar. Ahora, qué bonito es saber que eso es un don, un don de Dios. Es decir, es un regalo que viene de él. Ahora, ¿de qué manera, Yuli, la hospitalidad crees que nos ayuda a cumplir la misión? Y también, ¿será que es común hoy en día la hospitalidad? Bueno, tomaré el ejemplo de Abraham. Bueno, la historia se encuentra en Génesis 18. Me voy a enfocar en el versículo 1, pero invito a los del público que puedan leer del 1 al 15. El versículo 1 dice, Después le apareció Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ahí sí estaba difícil, porque Abraham estaba consciente de cuál era su misión. ¿Cuál era? Compartir el conocimiento del Señor a otras personas, que en ese tiempo estaba todo envuelto en el paganismo. Entonces, ¿cómo eligió cumplir la misión Abraham? A través de la hospitalidad. Y ahí vemos también un poquito de sacrificio, porque él dice que estaba sentado en frente de la puerta de su casa en el calor del día. Entonces, Abraham estaba fuera de su casa, esperando a poder ayudar a alguien. Entonces, a mí se me hace algo grandioso, y como tú habías dicho, es un don, porque no todas las personas tienen ese afán de esa hospitalidad. Y también respondía a tu pregunta, si actualmente es común ver esto de la hospitalidad, en realidad a lo que avanzan los años y todos los sucesos que han estado pasando a través del mundo, nos hemos vuelto más egoístas, nos hemos guardado ya para nosotros mismos. Ahora soy yo lo más importante y voy a dejar al lado al prójimo. Entonces, desde mi perspectiva, es ya un poquito difícil ver la hospitalidad, pero eso no significa que ya no exista, porque como buenos cristianos y estamos reflejando el carácter de Cristo, debemos de aplicarlo. Un buen cristiano, ¿cómo se va a ver? Bueno, es muy hospitalario. ¿Cómo podría decir? Hospitalario. Hospitalario, muchas gracias. Entonces, ese es un don, y ese don no los puede dar Dios, pero ¿dónde lo podemos adquirir? Estudiando su palabra, pidiéndoselo día a día, y se me hace algo grandioso. Muchísimas gracias, Yuli, y antes de continuar, perdón, Pastor, ahorita le doy su participación, tenemos unas preguntas para nuestros amigos que nos están viendo. ¿Por qué es tan importante la oración intercesora en nuestra vida de oración? Creo que el orar por las demás personas es ser como parte del proceso de la solución a sus problemas. Entonces, orar por otros te causa la misma satisfacción que si los ayudaras en algún problema. Pues para mí es importante, porque yo creo que cuando nosotros nos despojamos de nuestras preocupaciones y vemos la de los demás, Dios ve nuestro corazón y escucha que el orar por los demás lo estamos haciendo de manera sincera, y pues a Él le agrada que oremos por nuestro prójimo. Creo que la oración intercesora, aparte de mantenernos en contacto con Dios, es una forma en la que nosotros nos preocupamos por los demás y también es una forma en la que quizá invitamos a Jesús al interceder por los demás, así como Él intercede por nosotros. Creo que es muy importante la oración intercesora, porque es una manera en la que nos preocupamos por los demás. La oración intercesora es una muestra de amor hacia aquellas personas que nos rodean y se me hace muy importante porque así podemos pedir por las necesidades de otras personas, ya sea familiares, amigos, y pues eso puede ayudar a los demás también. Agradecemos a nuestro público, quienes expresan su opinión y es muy importante y valiosa conocerla. Pastor, discúlpeme, usted quería hacer un comentario cuando Yuli terminó de hablar sobre la hospitalidad. Cuéntenos, ¿qué es lo que nos quería decir? Ok, hay un elemento importante complementando lo que dijiste, y ese es el elemento de la hospitalidad como nuestro formato para la misión. No es que yo le diga a la gente, hey, usted tiene que hacer esto y esto y esto y me presente como autoridad. La hospitalidad, lo que tú preguntabas sobre la hospitalidad es importante porque es en mi casa, es permitiendo que las personas entren en mi ambiente como yo comparto de mejor manera el Evangelio de Cristo, lo que Dios hizo por mí. Si yo me presento como autoridad, empiezo, no, mano de pecadores, se van a perder porque no guardan el sábado. No va a haber esa conexión que Cristo tenía con la gente. Entonces, como seguimos el ejemplo de Cristo, aunque Cristo no tenía casa, la gente llegaba y se sentía segura con Jesús, se sentía en confianza. Entonces, la hospitalidad es ese espacio, no solamente físico, sino ese espacio donde la gente viene conmigo, se acerca a mí y se siente en confianza. Y entonces, en esa confianza es donde nosotros compartimos lo que Cristo ha hecho, está haciendo y hará por nosotros. Y entonces cobra relevancia porque no es una imposición, es un compartir lo que soy, lo que siento, lo que creo. Y ahí es donde lleva la fuerza del Evangelio nuestra testificación. Muchas gracias, Pastor. Su comentario me desafía porque no había visto la hospitalidad de esa manera. No es nada más darle alberga a alguna persona, te invito a pasar, sino que también acércate a este espacio íntimo. Claro. A como yo actúo normalmente, a como soy con mi familia, es como hacerte parte de la familia también. Bien, y me gusta el hecho también de que esta lección nos desafía porque vemos que Abraham desarrolló, si podemos utilizar esa palabra, un amor por personas que ni conocía bien, tenían ideas muy distintas, una comodición completamente diferente. Y me gustaría aquí invitar a Abby a que nos ayude a responder esta pregunta. Y también quiero invitar al público en casa que nos está viendo porque es una pregunta que penetra, que es muy para nosotros también. No podemos generalizarla. Abby, para ti, ¿qué sería Sodoma y Gomorra moderno? ¿Y qué puedes hacer al respecto? ¿Cómo puedes desarrollar un amor por ellos? Bueno, quiero recalcar principalmente algunas características que tenía Sodoma y Gomorra, porque puede ser que alguno de las personas que nos están viendo no sabe ni qué características había de este pueblo, pero pues vemos que sin duda alguna, voy a ver que me acompañen, vamos a ir a lo que es Isaías 3, 9, y dice, y le doy lectura, La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, hay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Bueno, dentro de la antigüedad podemos ver que sin duda alguna, dentro del ámbito donde se desarrollaba Lot, pues era un lugar lleno de maldad. De hecho, hay conceptos que se utilizan de la palabra de Sodoma y Gomorra, en los cuales hacen alusión a un mundo lleno de maldad, o donde la maldad ha llegado a su tope. Entonces, es una pregunta interesante que hiciste, porque uno siempre piensa, ah, Sodoma y Gomorra del antiguo, ah, que practicaban fornicación, tenían ídolos, tenían, pues mucha maldad, practicaban la homosexualidad, lo vemos con los ángeles que llegan, y sin duda alguna, pues son cosas que uno piensa y dice, oh, o sea, sí, como que sí les faltaba un poquito el Dios en su vida, ¿no? Uno llega a pensar así. Yo puedo decir, y tomando en cuenta a lo que dice Mateo, interesantemente acerca de esto, y es lo siguiente, Mateo 10, ok, me equivoqué de la cita, ok, es la siguiente, Mateo, sí, Mateo 10, 16, Mateo 16 dice aquí, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo puedo definir que Sodoma y Gomorra son aquellos lugares o personas que viven dentro de una cosmovisión distinta a la mía, que practican cosas que van no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino alguna cada quien tiende a hacer las cosas como Dios lo demanda, pero para mí Sodoma y Gomorra serían esas personas o esos lugares donde tal vez Dios no cabe en ningún lugar, y por lo tanto se practican cosas que van en contra de su ley, y por lo tanto yo siento que cómo podemos mostrar amor hacia ellos, pues simplemente conocer al que es el amor, porque si no conocemos el amor, el quién es el amor, dice el que él no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Sin duda alguna no podemos nosotros expresar un amor incondicional como Abraham lo hizo, si no tenemos esa cercanía con Dios. Él nos va a dar la manera en la cual podemos, aunque veamos los terroristas, las personas más malvadas que pudiéramos ver en nuestra vida, o en las personas que tenemos a nuestro alrededor, Dios nos dará la manera en la cual podemos amarlo, y uno de ellos es el respeto hacia ellos, y sobre todo la tolerancia. Muchas gracias, David. De hecho, dijiste una frase que me gusta, amor incondicional, y creo que muchos de nosotros hemos vivido en situaciones donde el amor se nos condiciona, y a veces pensamos que a sí mismo Dios condiciona su amor a como nosotros lo hemos vivido, que nada más pareciera como que si Dios está esperando a ver en qué nos equivocamos, o, ah, es que tú piensas diferente a mí, entonces yo ya no te amo. Cuando vemos que, muy interesantemente, muy extrañamente, un hombre, Abraham, pareciera que ama más a Sodoma y Gomorra. Pastor, a ver, díganos, para pasar a lo siguiente, ¿era necesario que Abraham intercediera por Sodoma y Gomorra? ¿Que no el amor de Dios tan abarcante, tan extenso que mandó a su hijo, no simplemente pudo él actuar por su cuenta? Dios no nos necesita, pero nos da el privilegio de vincularnos. No era importante para Dios, era importante para Abraham, y es importante para nosotros, porque aunque Dios podría enviar ángeles para convencer a los otros de pecado, Él nos da ese privilegio. Y lo interesante aquí, quizás yo cambiaría la pregunta, es, ¿amo yo a los demás como Abraham aprendió a amarlos por su conexión con Dios? Porque es solamente cuando yo los reconozco como diferentes, pero como mis hermanos, y aprendo a amarlos, es entonces cuando yo intercedo por ellos. Y lo hermoso de la intercesión de Abraham no es lo que cambió en Dios, es como nos ayuda a reforzar nuestra conmovisión de que todos somos hijos de Dios y todos necesitamos en algún momento intercesión. Aún nosotros, que somos el pueblo de Dios, en muchas ocasiones también necesitamos que algunos de nosotros tengan compasión de nosotros, intercedan por nosotros, porque así cumplimos el propósito que es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces yo pienso que el asunto aquí es lo que hizo en Abraham y el ejemplo que nos deja a nosotros, porque ahí surge la verdadera misión, en un amor profundo que intercede ante Dios, pero que también actúa para poder alcanzarlos para el reino de los cielos. Muchísimas gracias, pastor, por su respuesta. Ha llegado el momento de hacerle la pregunta a nuestro experto. Y la pregunta dice de la siguiente manera. Con base en Génesis 12, del 1 al 9, ¿Qué enseñan estos versículos acerca de someternos a la voluntad de Dios aun cuando el camino por seguir no parezca claro? En Génesis capítulo 12, encontramos una lección para todas las épocas y para los cristianos a través de la historia. Génesis capítulo 12 registra el llamado de Abraham. Dice la escritura aquí que el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela para ir a la tierra que yo te mostraré. Y entonces sabemos que Abraham salió sin saber exactamente a dónde iba. Para llegar a tener la clase de confianza que tuvo Abraham, de tomar determinaciones en nuestra vida como esta, se requiere un nivel de madurez espiritual y una relación con Dios tan estrecha que nos permite conocer acerca de su carácter y llegar a tener la plena confianza que todo lo que el Señor nos pide, lo que quiera que hagamos o a donde quiera que vayamos, siempre será lo mejor que el Señor desea para nosotros. A veces estamos acostumbrados al lugar donde nacimos, al lugar donde crecimos, en donde hemos estado por mucho tiempo y se desarrolla lo que se conoce como esas zonas de confort en las que a veces no quisiéramos ser movidos, pero que probablemente, no sé, en algunos casos se han convertido en un estorbo para el cumplimiento de nuestra misión. Es decir, que Dios quisiera usarnos de una manera más amplia y por eso en algunas ocasiones recibimos llamados para ir a otro lugar o para acercarnos a personas consideradas probablemente no gratas para algunos, quizá por su pasado, por las cosas que han sucedido en su vida, pero que el Señor nos pide ir a ellos como habrán, es muy bueno que nosotros desarrollemos la sumisión a su voluntad, a sus indicaciones, al plan que Dios tiene en nuestra vida. Camino a Cristo dice que Jesús lo hacía cada mañana y si nosotros también lo hacemos, cada mañana ponemos nuestra agenda delante de Él, Él va a sancionar lo que considere apropiado y va a ayudarnos a eliminar aquellas cosas que probablemente no sean útiles para su causa. Le agradecemos al experto por ampliarnos el panorama sobre el tema. Muchísimas gracias. Y bien, Yuli, quiero hacerte la siguiente pregunta. Mira, tú que trabajas en esto de los medios de comunicación, a pesar de que estás en una carrera que pareciera que es totalmente ajena, ¿no? Veo que estás contenta, es una experiencia muy linda y ya te he visto mucho aquí desarrollarte en esto. Dime, ¿por qué a pesar de que hay tanta tecnología, pareciera que la predicación del Evangelio sigue siendo algo complicado? ¿Qué desafíos crees tú que existen que nos impiden enlacernos de una manera apropiada y eficiente? Uy, como tú mismo lo dijiste, los medios de comunicación tienen una gran influencia en las mentes de la población, de las personas. Entonces, fácilmente es, este, muy fácil se esparce cualquier información. Entonces, desgraciadamente, antes no se usaba los medios de comunicación como una herramienta para estar predicando el Evangelio. Gracias a Dios, este, pues ahora sí. Pero en los medios de comunicación se esparcen muchas, muchas, muchas teorías, muchas, muchas ideologías que la gente llega a la conclusión, ay, ¿realmente existe Dios? Un ejemplo, como también comentaste, yo estoy especializada en el área de ciencias naturales. Entonces, uno de los temas principales, ¿no? La teoría de la evolución. ¿Cómo crees que las personas llegaron a la conclusión de que esto fue real, no? A los medios de comunicación, las personas que estuvieron, este, compartiendo eso. Entonces, un cristiano, donde sea que esté, debe estar predicando el Evangelio. Si está en persona, debe reflejar el carácter de Cristo. Entonces, si nosotros como cristianos también tenemos presencia en los medios de comunicación, ahí también debemos estar predicando el Evangelio, debemos de dar a conocer a Cristo. Entonces, eso podría ser mi respuesta. Ok, muchísimas gracias, Yuli. Pastor, usted ciertamente ha visto algunos cambios generacionales. ¿Es muy diferente a cómo era cuando usted era estudiante universitario, hace unos cinco, siete, ocho años? O décadas. ¿A cómo es ahorita esto de predicar el mensaje y sus desafíos, lo que conlleva? Yo creo que el desafío es el mismo. Yo pienso en la experiencia de Lot, ¿no? Vemos a Lot y Lot cuando recibe a Los Ángeles, ¿dónde estaba? Estaba en la puerta, lo que significa que era una persona influyente. Es decir, él vive en una ciudad muy pagana, pero una persona influyente. Los que se sentaban a la puerta eran gente que ejercía influencia. Entonces, sigue siendo lo mismo. Nosotros tenemos que, en nuestro ámbito, aprender a ejercer una influencia positiva. Y sigue siendo de la misma manera. Yo tuve mis desafíos. Ustedes tienen los suyos y cada quien va a tener los suyos, no importa qué generación sea. Pero cuando Lot está en su casa y llegan estos hombres a ir en contra de lo que él creía correcto, él se mantuvo firme en sus principios. Entonces, yo pienso que, más allá de que todo tiempo pasado fue mejor o que ahora ustedes son... No. Yo creo que es un asunto de que nosotros decidamos ser la influencia en el momento y en el lugar donde estamos. ¿Cómo puedo yo ser una influencia positiva hoy aquí en mi área de influencia con los que me rodean a través de mis medios de comunicación? Porque las redes sociales es un medio de comunicación. ¿Qué proyectas en tus redes sociales? Nosotros escribimos papelitos. Ustedes hablan por WhatsApp. Bueno, yo también uso el WhatsApp, ok. Pero ha cambiado. Pero seguimos siendo las mismas personas y el asunto es cuál es la influencia que nosotros generamos. Y cómo nos plantamos ante los desafíos que nos presenta la sociedad y en ese plantarme ante los desafíos cómo comparto mi fe. Yo tuve la oportunidad de plantarme y decirme no voy a una revisión médica en sábado porque me tocaba prestar servicio militar ante un general. Ustedes no lo hacen quizás ahora porque no están expuestos a eso. Pero cómo te plantas ante tus amigos cuando te dicen hey, vamos a hacer esto que tú sabes que va en contra. Entonces yo pienso que la dinámica es la misma. Quizás los elementos cambien, pero es cómo es una influencia hoy y cómo te plantas cuando la sociedad, tus amigos te quieren vulnerar y entonces tú conviertes tu vida en un testimonio de lo que es correcto. Ok, Pastor, muchísimas gracias. Abby, ¿podrías decirnos en una frase breve con qué te quedas de esta lección? Bueno, sin duda alguna compartir la misión de Cristo es importante porque me involucra en que otras personas conozcan lo que yo ya me he relacionado. Gracias, Abby. Yuli. Yo me quedo más que nada con el desarrollo del carácter de Jesucristo porque nosotros al desarrollar el carácter obtenemos el don de la hospitalidad, obtenemos el don de la oración, tenemos también el otro punto importante. ¿El amor? El amor, más que nada, es lo principal, el amor. Así vamos a poder cumplir la misión y llegar y tocar el corazón de las personas que necesitan a Jesús. Pastor, me quedo con que lo que tengo debo entregarlo por amor a Cristo a los demás. Muy bien. Y lo que a mí me sorprende y con lo que yo me quedo es con que yo espero poder manifestar un amor incondicional, aunque sea, no sé, un cachito de lo que lo hizo Abraham, completamente incondicional hacia personas que creen distinto a mí, que ven la vida de una manera completamente diferente, ahora con tanta ideología, como decías tú, Yuli. Entonces, que eso no sea una limitante para que yo pueda expresar amor y que ese amor venga del mismo Dios. Y a ustedes, amigos, los invitamos al próximo estudio de nuestra lección de Escuela Sabática. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!